Jajajajaja Jajajaja Mano Ságanlo Riffre pa' irlo al Garete Ahora se activan los milagros los más al Bc Pacho Illo Cruz Daimini Ambulante Dj Class Dj Creepy Enano, vam'o a matarlo Que corran tu moquera que se envuelvan Dejamos que sigan soñando que nos van a parar Cuando les derrame encima mi experiencia Yo te aseguro enanos que no jodan mas Dejamos que corran, que corran, que se envuelvan Dejamos que sigan soñando que nos van a parar Cuando les derrame encima mi experiencia Yo te aseguro Hernano que no jode más Tú siempre hablando de pistola, de rifle, tambores Pa' mí que tus balas son de cartones Tú siempre estás roncando de que estás probao' Pero pa' mí que tú eres chota y estás prestao' Esto me huele a un pescao' Y si se pega pa'l corillo' se hay que encenderlao' Que está bien alambrao' Y buscando información vamos a dejarlo tirao' Déjalo' a este punto no vamos Dejalo' que tiren, que tiren, déjalo' que hablen Dejalo' que sueñen, que sueñen que nos van a parar Dejalo' que tiren, que tiren, déjalo' que sobre' que sueñen, que sueñen, que nos van a parar Dejalo' que tiren, que tiren Dejalo' que sueñen, que sueñen, que nos van a parar Así que somos valiantees o del que te gusta Que te bloquee, si te pone suelta ¿Quieres tirarERAS? La tiraera, quieren quillaera, la tiquillaera Cuidando lo que digan y no te separen Si no quieren que se activen los pilares, Google Class Vérele al sanduqueo, las mujeres lo que quieren es perreo y floreo Deja los que corran, como quieran que se envuelvan Deja los que sigan soñando que nos van a parar Cuando les derrama encima mi experiencia Yo te aseguro enano que no jode más Deja los que corran, que corran, que se envuelvan Deja los que sigan soñando que nos van a parar Cuando les derrama encima mi experiencia Yo te aseguro enano que no jode más Enano, vea los que sigan corriendo pa' Que como quieran, nos los vamos a comer vivos DJ Black, Pancho Villa Cruz, Baby Deambulante El Piterito con el Sadunquioso Lomo Salvete, estos no son muñequitos papi Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video.